quien cayó al piso mal herido y falleció pocos minutos después. Antes de escapar, el hombre también le disparó al otro chico, aunque el balazo no salió, por lo que se salvó de milagro. Más de 100 policías trabajan en este momento con el fin de individualizar y detener al sospechoso. 8 y 12, nos está esperando Iván Budazzi, director de Arba. Iván, Ari Paluch, buen día, ¿cómo estamos? Ari, buen día. Yendo a Castelli y Dolores. Bueno, ¿con las cámaras van ya o todavía no llevan las cámaras? No, todavía no. Es un programa que estamos en una etapa de piloto. Hemos suscrito convenios con más de 20 municipios de la provincia. La idea básicamente es, bueno, en un contexto en el cual, por ejemplo, hace dos años y medio que en la provincia no se actualizan el impuesto inmobiliario, por ejemplo, el pedido del gobernador es combatir la evasión, y una buena herramienta es esta que Arba, que es líder en tecnología en las agencias recaudatorias del país, puede implementar, que es subirse a la red que tienen ya montada los municipios de cámaras, sobre todo la infraestructura, la de transmisión de datos. Arba pondría sus cámaras en lugares estratégicos, como son los boliches bailables, las cocheras y los lugares de venta de comida, los gastronómicos, donde hemos detectado un altísimo índice de evasión. Y con esto, por un lado, el convenio sería que nosotros le facilitemos la información de seguridad que recolectemos por parte de Arba, nuestro planificado centro de monitoreo en la ciudad de La Plata, y por otro lado, que podamos contabilizar de una manera, primero, más masiva, y segundo, más ágil, sin dedicar tanta gente, porque, Ari, nosotros cada vez que tenemos que hacer lo que se llama un punto fijo, que es instalar un control en una cochera o en un restaurante, tenemos que destinar tres personas por día durante diez días, lo cual impide que esta gente esté controlando el otro pedido del gobernador, que es salir a cazar por el zoológico, combatir la evasión de los que están totalmente en negro. Entonces, bueno, es una buena combinación para liberar gente para estar en la calle y para hacer un control mucho más efectivo. Bueno, el tema es que la gente escucha, por eso le llamamos para que usted nos aclare. ¿Cómo es el tema? Yo estoy en un boliche y de pronto estoy de trampa y voy a salir en la cámara, o me fui al restaurante con mi secretaria. Estoy empezando con una pregunta burda para después llegar al meollo de la cuestión. ¿Esto es violatorio de la intimidad? ¿Qué injerencia puede tener el Estado en un lugar privado, como es un boliche, un restaurante? ¿Cómo es esto? Porque no es la vía pública que ponga una cámara. Estoy poniendo en un lugar privado o una cámara pública. Ari, nosotros la cámara la ponemos en la calle. Tienen exactamente las mismas características que una cámara de seguridad. En este aspecto es idéntico, no se invade la privacidad, no se ingresa a ningún lugar. ¿Y ustedes qué piden? ¿En función de la gente que entra? ¿Saben si van a pedir una Coca-Cola, un whisky? ¿Cómo saben la cantidad de gente que entra y lo que consume? Bueno, primero tenemos un target bastante sencillo, que es en estos lugares donde se paga un cubierto fijo, allí encontramos muchísima evasión y sería un sistema bastante sencillo. Claro, en esos casos sí, porque todo aquel que entra, lógicamente, a un restaurante de estas características consume. Pero en un restaurante que no tiene cubierto fijo, donde yo puedo pedir ravioles que valen 30 pesos, o puedo pedir lomo que vale 100. ¿Cómo hacen para medirlo? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad por la ley de estimar un cubierto promedio, el valor del consumo promedio, y eso se hace en base a una comprobación en el lugar. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer esta comprobación estando un día al lado del cajero y no los 10 por todos los turnos que lo tenemos que hacer con el sistema clásico. ¿La cámara queda por 10 días o queda para siempre? Perdón, el punto, Ari, es que la evasión es tan burda, sobre todo aquellos lugares donde no hay tarjeta de crédito, nuestros inspectores detectan entre un 300 y un 1000% de evasión. Es que nosotros siempre le concedemos a favor al contribuyente, por ejemplo, de que a 10 personas solamente 7 van a consumir, y también tomamos el promedio más bajo, y aún así tenemos una evasión muy importante. Así que la idea es que estas cámaras tenemos, vamos a tener cámaras fijas, que quiere decir que están instaladas en un lugar determinado, pero a su vez se pueden ir rotando en cada uno de los comercios. Lo mismo que en las cocheras, porque la idea es incorporar un software que permite saber no solo cuántos ingresan y cuántos salen, sino qué tiempo permanece. Este es un software que automáticamente lee las patentes y nos permite controlar otro lugar de altísima evasión. Ajá, o sea que a lo mejor ustedes van a poner hoy, por decir un ejemplo, este sistema de monitoreo en un restaurante de Olivos, y ahí está 10 días, y después ese mismo sistema está en un restaurante de, no sé, San Isidro. Claro, porque los convenios son con los municipios y los vamos a ir rotando dentro de cada municipio. Y también vamos a tener cámaras móviles que nos van a permitir otro tema que a nuestros inspectores, sobre todo cuando, bueno, yo ahora voy al interior de la provincia de Buenos Aires, cuando uno charla con la gente que está en la calle, lo que los enoja es que por allí, en autos de muy alta gama, que deben 30, 50 mil pesos, cuando retienen el vehículo en forma instantánea, sacan una tarjeta de débito de crédito y pagan. O sea que no es una cuestión de falta de capacidad económica. Lo que nos van a permitir estas cámaras móviles que van a estar montadas en auto es que hagan una lectura de las patentes. Esto va a una base de datos donde están los autos que deben muchísimo dinero y nos van a permitir detectarlos, retenerlos y lograr que paguen como lo hacen cuando hacemos un operativo en la ruta o en la calle junto con la policía. Volviendo al tema restaurantes, entonces, si el restaurante tiene todo el derecho a no aceptar tarjeta de crédito, pero si no trabaja ni con débito ni con crédito es muy probable que evada. Yo como consumidor, yo habitualmente no voy a ningún restaurante que no trabaje con tarjeta, pero aún así, si me hacen la tarjeta, al bancarizarse ya esa cuenta, ¿ya está dentro del sistema o puede haber subfacturación aún con tarjeta de crédito o débito? No, ya está dentro del sistema, pero está bien que no vaya a dar algún lugar de eso porque usted se pierde un 5%. Por cada consumo que uno hace con tarjeta de crédito se le reintegra un 5% o un poquito menos, digamos, de lo consumido, pero para nosotros es un tema central y de hecho estamos impulsando la legislatura y el gobernador se le ha pedido que en los restaurantes importantes, sobre todo los que tienen una categoría de las más altas del monotributo, son responsables del inscrito, permitan al consumidor pagar con tarjeta de crédito. Repito, si yo, mi consumo ya pasó por la tarjeta, ahí no hay evasión. Ahí no hay evasión, nosotros ya, al estar bancarizado esa operación, para nosotros queda registrada... Porque hoy yo leo esto, por eso no me cierra, porque yo hoy leo en el diario Clarín, para los comercios que utilizan tarjetas de crédito y débito detectamos entre 30 y 50% de subfacturación. O sea, serán los casos que utilizan tarjeta de crédito, pero los clientes que pagan contados, ¿será por eso? Claro, pero ellos, digamos, no están, el consumidor no está obligado a pagar contados. Correcto, o sea que en esos casos la subfacturación se hace solamente con el que paga cash. No hay manera de subfacturar si yo pago con plástico. Efectivamente, lo que pasa es que, para que la gente se dé una idea, estos son los lugares en donde menos evasión hemos detectado. Claro, claro, donde más evasión hay son los lugares que es todo cash. Efectivamente. Ahora, si yo voy, no le hago caso a usted, y me gusta mucho un restaurante, y el sábado voy con mi esposa porque digo, uy, qué rico aroma, voy a entrar, solamente cash, no hay problema, pido la cuenta. ¿Qué cuenta me tienen que traer? Porque además solo está de moda la velita, el restaurante oscuro. ¿Qué cuenta es la que me tienen que traer? Se tienen que traer un ticket fiscal que es emitido por una registradora que tiene que tener básicamente los datos del comercio, los datos fiscales del comercio, la dirección y su inscripción de ingresos brutos, IVA y su CWIT. Básicamente es eso, porque el otro tema que nosotros tenemos con los lugares gastronómicos es que le traen la famosa comanda, que es un simple papelito, incluso a veces más sofisticado, que está impreso, pero realmente no tiene ningún dato fiscal y claramente eso es un síntoma de evasión muy claro, porque la gente por allí ya con eso se conforma y no vuelve a pedir. La obligación es que la comanda no debiera existir, le tienen que traer la factura específicamente con los datos fiscales del lugar. Sí, incluso a veces llegan al sincericidio porque el papelito dice no válido como ticket fiscal. Claro, o tienen el formato de una factura pero con una X arriba y eso por allí la gente no se da cuenta o lo ponen a uno en una situación incómoda porque la obligación de ellos es traerle directamente la factura, decirle al mozo, bueno, tráigame la factura, pero yo lo que le pedimos a la gente es que en la provincia de Buenos Aires para dar una idea de números hay 1.700.000 inscriptos en ingresos brutos, son gente que debiera dar factura por cada una de las operaciones, nosotros tenemos 6.000 empleados, es imposible que nosotros tenemos cada una de las operaciones, por eso la gente tiene que darse cuenta que primero lo están estafando a él también porque le están cobrando un impuesto que el que no le da factura se lo queda en el bolsillo y segundo, nos impiden en un contexto crítico como el que está el país en este momento, por lo menos preocupante, bueno, recaudar para que cumplamos nuestras obligaciones en seguridad, salud, educación, etc. En el restaurante, entonces, lo recomendable es que paguemos con tarjeta de crédito o de débito, eso es lo más recomendable, y si finalmente pagáramos cash, que nos traigan un ticket fiscal. Sí, esa es la obligación que tienen y no debiera uno tener que pedirlo, se lo tienen que traer dentro de la comanda, es claramente ilegal, que está prohibido porque eso lo prohíbe la AFIP, porque es una forma de engañar la buena fe del cliente. Y también el tema de la tarjeta, como decíamos, hace que uno ahorre un 5% de lo que consumió, que no es poca cosa. Lo que debe ser mucho más fácil para evadir es en una discoteca, ¿no? O sea, el tipo de la barra que en una noche vende 200 cervezas, 300 Fernet, 50 Champagne, ahí es mucho más difícil, por eso lo de la cámara ahí va a ser más eficaz, porque en un restaurante es más previsible, pero en una noche, en una discoteca, que me ayuden acá los chicos de la mesa que son más jóvenes. ¿Cuántas personas cuando vas a una discoteca de envergadura pueden en una noche pasar por la barra? ¿Y a quién le hacen un ticket en una barra de una discoteca? No, ticket a ninguno. No, eso no existe. ¿No, Iván? No, es un tema muy preocupante porque además... Además no creo que haya tarjeta de crédito, hay tarjeta de crédito. No, algunos boliches puedes pagar con débito o crédito, está el postnet. Sí, Iván, adelante. Pero allí hacen una maniobra de ilusión, que nosotros hemos mandado a la legislatura un proyecto para evitarla, que es, uno no se da... Cuando empieza a ver la ingeniería financiera y económica que tienen dentro de cada boliche, es que cada uno de los que administran las barras son monotributistas. Hay una suerte de contralación, pero la mayoría de las veces ficticia, porque uno sigue la historia de este monotributista y fue empleado o es pariente de alguien que tiene un boliche. En la costa, por ejemplo, en los grandes boliches hay 10 o 15 personas que, entre comillas, administran las barras y teóricamente ellos deben facturar por separado, con lo cual también se hace una suerte de estructura muy difícil de controlar y se esconden bajo el monotributo los mismos propietarios de los boliches que, entre comillas, concesionan la barra a otras personas. Así que este es un lugar de muy alta evasión en donde estamos trabajando también para ver si en este verano tenemos una nueva legislación que nos impida que se cometan estos fraudes, que es, dentro de un boliche habría supuestamente otros 15 empresarios, con comillas y con comillas muy grandes, que son los que explotarían las barras. Así que en estos lugares hay una evasión, no sólo en el ingreso, sino como bien decía usted, en las barras en donde no sólo nos dan una factura, sino también que montan una empresa ficticia para pagar también menos impuestos. Le agradecemos enormemente, Iván, y ya saben, empiecen a ir maquillados porque es probable que de acá a 15 días en la provincia de Buenos Aires vayan a un restaurante o algún bar o boliche que tenga cámaras para monitorear la evasión. La última es que la gente que nos escucha dice todo muy lindo, pero también empiecen a combatir la inseguridad, porque van a ver si yo pido un bife con papas fritas, pero mientras tanto va a entrar un ladrón al restaurante. Ari, dos cosas. Esto nos permite ayudar, va a ser una ayuda a los municipios en cuanto al control de seguridad. Y segundo, que la gente no se maquille, que se quede tranquila, que vaya como quiera, porque nosotros no vamos a ver la cara de la persona. Van a ser cámaras que únicamente cuentan el que... Van a medir el consumo, está muy bien, está muy bien. Para medir el consumo. Así que la privacidad está resguardada y gracias por la palabra. Gracias a usted por la entrevista. Buen viaje. Gracias, Iván. Un abrazo. Adiós. Iván Budasi, director de Arba. Si alguno de ustedes quiere contar alguna anécdota a propósito de esto, vinculado con los restaurantes, con las comandas, con la factura trucha, los boliches, etc., me gustaría que lo hicieran. 8 y 26 en la mañana. Dicho sea de paso...